Un funcionario de la CAA costarricense de Seguro Social que elabora en la sucursal en San Isidro de El General resultó positivo con COVID-19, por lo que este martes se tuvo que cerrar el edificio y se encargaron de la desinfección y limpieza total de la estructura. Sí, lamentablemente hemos tenido que tener las oficinas cerradas el día de hoy por una situación inesperada, una situación, digamos, lamentable, que no queríamos que se presentara. No obstante, se presentó y tengo que informar a la comunidad en general, al cantón de Presledón, que sí, tuvimos un resultado positivo, a pesar de todas las prevenciones que se tuvieron y que se realizaron en el transcurso de estos meses, resultó inevitable y eso fue lo que nos llevó a tener las oficinas cerradas el día de hoy. En este momento estamos con un personal de nivel central, gracias a la coordinación que se tuvo con las autoridades superiores de esta institución que muy diligentemente han actuado y tenemos un grupo, un personal, un grupo de personas ahí bastante grande, trabajando en el tema de la desinfección del edificio para esperar que mañana a primera hora estemos de nuevo con el servicio de siete y media a doce, como lo hemos hecho en los últimos meses. Por esta situación, 14 funcionarios más fueron puestos en cuarentena. Actualmente hay un grupo, un personal que fue catalogado por las autoridades competentes, en este caso del área de salud de Presledón, que fueron catalogados como de alto riesgo. ¿Cuántas personas, don Mayne? 14 personas. 14 personas. 14 personas, ahorita están en esa difícil situación, por lo cual mañana vamos a estar un poquito diezmados en la atención al público, estamos coordinando con otras autoridades de la institución para traer y reforzar un poquito el personal de la sucursal de Presledón e igual darle el servicio que tenemos que darle a la comunidad. Vamos a hacer el esfuerzo, pero sí nos van a entender que mañana vamos a tener poca gente trabajando en la sucursal. A pesar de ello, esperan abrir este miércoles con personal de otras áreas para atender a la población. Definitivamente pedirles la posibilidad de que nos entiendan, que tenemos poco personal en la actualidad y vamos a tenerlo, bueno, va a depender en este caso de lo que definan las autoridades de salud en materia de las condiciones en que se encuentre el resto de personal que en este momento está en estudio. Estaba atento en el transcurso de la mañana, pues aquí informando a las personas que se han acercado y dando una explicación y esperando que entiendan que el día de hoy se nos resultó imposible darles el servicio que usualmente damos. Por ello, piden paciencia a los usuarios. Estarán pendientes de los resultados de los otros funcionarios.